Buenas tardes, don Antonio. En primer lugar, le quiero agradecer su disposición a responder a las preguntas. Como se pueden imaginar todos ustedes, la presencia del Cardenal Antonio Cañizares suscita mucho interés y son numerosas las preguntas que se le formulan. Yo voy a abusar un poco más de su amabilidad y le voy a rogar cierta brevedad debido a la hora que es y para intentar dar respuesta al mayor número de preguntas posibles. En primer lugar, enlazando con varias cuestiones que planteaba José Antonio Ruiz Vivo al inicio del acto, se refería al próximo encuentro que va a celebrar el presidente Mariano Rajoy y el Papa Francisco dentro de pocos días en Roma. En ese sentido, ¿qué espera de ese primer encuentro, por ejemplo, para el cumplimiento de los acuerdos Iglesia-Estado, por ejemplo, en materia de la enseñanza de la religión? En fin, ¿qué expectativas tiene don Antonio? El Papa es una persona que conoce muy bien España, que ama mucho a España, que sigue la situación y la problemática de España en estos momentos. Consiguientemente, será una conversación entre ambos, muy amistosa, que no responde a relaciones meramente institucionales. No podemos olvidar que es el primer mandatario europeo, el primer presidente de gobierno europeo que ha recibido por el Papa. No es casual. Un español y un hispanoamericano. El que Dios haya elegido a un Papa de Hispanoamérica, precisamente en estos momentos, es como cuando eligió al Papa Oitihuahua, un polaco. Cambió enteramente todo el este, precisamente por el Papa polaco. En estos momentos, un Papa argentino, esta es una llamada a que América recobre su verdadero vigor, que está precisamente en su fe. Esa fe que le llevó España, la gesta más grande que España y ningún país del mundo ha hecho en su historia. De eso tenemos que estar muy orgullosos. Y eso no es llevar el agua a mi molino, no. Eso es la realidad de la historia. Y el bien de América, quien lo conoce, es precisamente esto. Reavivar la fuerza y el vigor de la fe en América y para eso también España debe contribuir y fortalecer los lazos entre América y España en estos momentos. Yo creo que eso será un aspecto que no dejará de aparecer en la conversación entre el Papa y Mariano Rajoy. Después también, el Papa es un hombre que está muy preocupado por la educación, desde siempre. Él incluso, antes de ser obispo, era profesor de un colegio de jesuitas. Después el Papa también está muy preocupado de creer sus escritos, sus homilías, sus actuaciones. Muy preocupado por el tema de la familia. Es otro tema clave en estos momentos en España. Y está también muy preocupado por la defensa del hombre, consiguientemente, de la vida. Es otro tema de los que saldrá. Pero precisamente por la defensa del hombre está muy preocupado de los últimos, de los que no tienen trabajo. Él sufrió realmente todo lo del corralito de Argentina. Es muy sensible esa situación. Y sin duda ninguna también estará entre las conversaciones o las preocupaciones del Papa Francisco y de Mariano Rajoy. En relación con España, Pedro González, periodista de la COPE, dice que hay muchos fieles españoles que desean ver pronto, lógicamente, al Papa en una visita a España. La pregunta es, ¿será posible que eso pueda producirse en un tiempo razonable? No lo sé, pero creo que deseos por parte de nosotros y sin duda también deseos por parte de él existen. Pero después hay también, en el año XV, tenemos un acontecimiento, que es el centenario de Santa Teresa, centenario de su nacimiento. Esa santa universal muy querida por los demás, por el Papa Francisco. Y hay que ver cómo trataba él a los cuatro carmelos que tiene en Buenos Aires. Pero es un motivo para, y además la gran reformadora de la Iglesia en el siglo XVI, la gran testigo de la experiencia de Dios en toda la historia. Entonces, creo que es un motivo muy grande. El Papa Juan Pablo II vino con ocasión, la primera vez, con ocasión del centenario de su muerte. Este podría venir perfectamente con ocasión del centenario de su nacimiento. Sería además también un gran signo como de una España en la que alborea un nuevo futuro, una nueva vida, un horizonte nuevo. Antes ha explicado usted muy claramente que estamos viviendo una continuidad en la Iglesia al hablar del nuevo Papa. Pero aún así hay muchas preguntas relacionadas con posibles cambios. En la orientación de la Iglesia, y se las voy a intentar resumir porque son todas muy parecidas. José Enrique Pardo Ayuso pregunta qué cambios considera usted que son más urgentes en la Iglesia. Antonio Ayuso Márquez pregunta, ¿cree usted que Francisco es el Papa de los grandes cambios? Y por último, Antonio Zaragoza González del Movimiento de los Focolares pregunta, ¿qué cree que va a cambiar en la Iglesia con el Papa Francisco en relación a la sociedad civil y el mundo católico? Lo que necesita realmente la Iglesia, y así lo vemos también en actuaciones del Papa Benedicto de estos últimos años, es una conversión en todos sus miembros, en la cabeza y en los miembros. Una gran reforma que es inseparable de la conversión personal. Y eso está unido a una nueva evangelización, a un impulso de una nueva evangelización para que la gente se convierta, para que la gente crea. Porque no da lo mismo creer que no creer, vivir en la fe en Jesucristo que no vivir en la fe en Jesucristo, para que haya una humanidad libre, una humanidad de esperanza, una humanidad que verdaderamente atienda a los pobres, una humanidad que sea realizada en justicia, que atienda a los que en estos momentos están siendo las víctimas de esa situación difícil por la cual atraviesa sobre todo Europa. Ese es el gran cambio que cabe esperar y que creo que es el gran cambio que hará. Las demás cosas son muy accidentales, son estilos, pero en esa continuidad realmente lo que urge es precisamente y apremia es la conversión interior. Es el Vaticano II. Eso es el Vaticano II. Otra cosa no es el Vaticano II. No es cambio de estructuras, sino cambio de las personas. También hay interés, don Antonio, por saber la opinión de la Iglesia y la suya en particular por un asunto que está desgraciadamente de actualidad, como son los desahucios. Pablo Batalla, de Europa Press, le pregunta cuál es la postura de la Iglesia ante la situación derivada de los desahucios hipotecarios. Fuen Santa Carrera, es periodista La Verdad. Quiere saber qué opinión le merecen los movimientos sociales contrarios a los desahucios. En fin, su opinión sobre este asunto. Hablar del tema de los desahucios en España en estos momentos, comprende usted perfectamente, como además profesional de los medios, que es un tema muy complejo. Y que hay muchas cosas que sí y otras muchas cosas que no. Y que todo es muy aprovechado y todo es muy utilizado para intereses del tipo que sean. Pero lo que sí que es cierto es una cosa. En el tema de los desahucios, en el tema de los que más se están sufriendo, son los más deseredados, se está agrandando. Pero de una manera alarmante, muy alarmante, en España, la distancia entre los ricos y los pobres. Las clases medias están desapareciendo. Y entonces la sensibilidad hacia todo esto es fundamental en la Iglesia. Y creo que eso es la Iglesia. Y eso es lo que es el Papa. Darle voz a los que no tienen voz. Y darle una voz desinteresada. El único interés es realmente que se haga la justicia, que se salven los derechos humanos, que haya una verdadera situación en nuestra sociedad de compartición, de solidaridad entre todos. Y que realmente la atención sea a los últimos, porque así también los primeros serán beneficiados. Y eso es lo que tiene que hacer. La Iglesia no puede estar muda. No puede estar muda en este momento. Tiene que hablar. Tiene que hablar y tiene que decir. Y el Papa, con los gestos que está diciendo, lo le está diciendo a todos. Le está diciendo, miren ustedes, los pobres, llámese desahuciados, llámese de otra manera, o los que no tienen asistencia sanitaria, tantas cosas, tantas pobrezas como hoy. Esos son los preferidos por Dios. Atiéndan ustedes a eso. Y ayuden a que realmente la sociedad reciba la ayuda de la Iglesia, de todos los que somos cristianos, y también de su magisterio y de su autoridad moral. La Iglesia no puede estar callada. Creo que no está callada. Creo que no está insensibilizada. Al contrario. Pero todavía todos los esfuerzos que hagamos en esto siempre serán pocos. Hay una pregunta de fondo. La fórmula José Manuel III dice, si es cierto que la actual crisis económica tiene sus raíces en una profunda crisis moral, no lo es menos que su superación pasa por sanar esas raíces enfermas. ¿Cuál es la visión de la Iglesia acerca de esta renovación de los fundamentos morales de nuestra sociedad? ¿Cuáles son las prioridades de actuación? Hay un documento que es del año 1991, de la Conferencia Episcopal Española, La verdad os hará libres. En aquel documento, la Conferencia Episcopal analizaba, teniendo en cuenta la situación, no solamente de corrupciones político-morales, sino la situación moral en general de España, analizaba cuál era la raíz de todo eso. Y es precisamente lo que he señalado como clave de interpretación de nuestro momento. El olvido de Dios. El vivir como si Dios no existiera. Donde el hombre verdaderamente no cuenta, sino que cuenta el lucro, el poder cuenta tantas cosas. Y creo que habría que acudir a ese documento en estos momentos. Después también aparece otra encíclica del Papa Juan Pablo II, que se llama, así también, sobre el tema de la moral, Meritadis esplendor, donde aborda también lo mismo. Y después hay un documento de hace muy pocos años, y es Orientaciones Morales para la Actual Situación en Sociocultural y Política de España, de la Conferencia Episcopal Española. Ahí tenemos lo que en estos momentos hay que decir y lo que en estos momentos habría que ejecutar. Si se hubiese asumido, en lugar de haber criticado y haber desplazado el documento de la verdad o salar libres, en España se habría producido un cambio muy grande, incluso en lo social, en lo político y en lo económico. Antes, don Antonio, ya ha anticipado un poco la respuesta a esta pregunta, pero igual convendría que profundicera en ella. Teresa Blanco, de Onda Regional, pregunta cómo cree que va a ser la postura del Papa frente al aborto y sobre la familia. La que ya ha manifestado él tantas veces, y que incluso le ha llevado a enfrentamientos con el gobierno de su nación, en favor de la verdad del matrimonio, asentado sobre el matrimonio entre un hombre y una mujer, abierto a la vida, insoluble. Y también la verdad del hombre, cuya vida es intangible. Nadie puede, nadie tiene derecho a la vida, solamente Dios. Y, por tanto, la defensa de la vida en todos los aspectos. Y en eso es de una claridad absoluta, que nadie espere en ninguna otra cosa que en la hora. Juan José Martínez le pregunta, ¿cree usted que el Papa Francisco será el Papa del Concilio Vaticano III? Y luego hay una pregunta muy personal que, recuerdo, guarda usted en su debate público con Zapatero, con el expresidente. Bueno, con respecto a la pregunta del Vaticano III, si el Vaticano II todavía no está, en algunos aspectos, ni siquiera estrenado, ¿cómo vamos a ir al Vaticano III? ¿Para que al día siguiente tampoco ya esté obsoleto? No, hay que profundizar en el Vaticano II. Y esta es la gran responsabilidad del año 2013 que estamos viviendo, de entrar en el Vaticano II, de conocer el Vaticano II, y de sacar las consecuencias y aplicarlo en estos momentos, que cambiaría mucho las cosas en España y fuera de España. Y con respecto a mi relación con el expresidente don José Luis Rodríguez Zapatero, pues es espléndida de avistad, verdaderamente, como lo fue también durante los años de su presidencia. Lo cual a mí no me quitó ninguna libertad para hablar, ninguna libertad, para hablar y para denunciar aquellos aspectos que no eran conformes con lo que es la doctrina. Yo no estaba en contra de nadie, yo simplemente estaba a favor del hombre. A favor de la libertad del hombre, a favor de la vida del hombre, a favor de lo que es fundamental para el hombre como es la familia, a favor de la educación y de la libertad de educación, de la enseñanza religiosa, que son todos derechos fundamentales. Yo defendía derechos, yo no iba contra de nadie. Y por eso mismo yo tenía amistad con José Luis Rodríguez Zapatero. Y se vio en el coloquio que tuvimos y que sorprendió a muchos que fuese posible en Ávila el verano pasado. Sorprendió a muchos, pero que sin embargo se dijeron cosas muy importantes y que desgraciadamente algunos las han callado. O han dicho que por qué no le había dicho esas cosas antes don José Luis o porque yo no había tenido no sé qué. Bueno, realmente ahí lo que se dijo es un diálogo muy franco, muy sincero, de dos personas que se entienden en aspectos fundamentales y en otros aspectos tenemos posiciones muy divergentes, pero que en definitiva a uno y a otro en estos momentos nos está preocupando, que es el hombre, el servicio al hombre, la dignidad del hombre, la cultura europea. Una cosa que no se ha dicho, por ejemplo, es que el señor Rodríguez Zapatero en aquel coloquio de Ávila dijo está en peligro la cultura europea, está en peligro Europa, está en peligro la cultura que la sustenta, que la cultura que sustenta la democracia, que la cultura de la persona, que la cultura de los derechos humanos. Y eso tiene unas raíces y esas raíces, hemos de reconocer, son cristianas. Por lo tanto, hay que apoyar también el reconocimiento de las raíces cristianas. O eso es fundamental hoy, en un cambio que estamos experimentando en estos momentos, donde Europa está siendo un punto de mira de intereses para cambiarla, porque estorba esa cultura precisamente, lo que dijo el señor Rodríguez Zapatero, creo que tiene mucha importancia y que no haríamos mal en considerar que si desaparece esa cultura europea, ¿cuál es el futuro del mundo? Si desaparece una cultura de libertades, ¿cuál es el futuro del mundo? Si desaparece una cultura de los derechos humanos, ¿cuál es el futuro del mundo? Si desaparece una cultura de la persona humana, ¿cuál es el futuro del mundo? Y eso realmente, nosotros añadimos algo que José Luis nos dijo, y es que esa cultura de la persona no es posible sin la afirmación, precisamente, de la fe cristiana, que reconoce, precisamente, en el rostro de Jesucristo, el apoyo y el sí más total al hombre y a la persona humana. Bueno, Antonio, no solamente el futuro de la Iglesia interesa mucho, como se está viendo por las preguntas, también, lógicamente, la personalidad humana del Papa Francisco. Piedad Guillén, de GMT, le quiere preguntar, como autor de la presentación del prólogo del libro sobre el Papa, «Solo el amor nos puede salvar», si podría relatarnos algo que no se haya dicho, o que, bueno, de la figura del cardenal Perboglio, usted que la ha conocido también, y que no se haya contado ya, por esos 6.000 periodistas que han estado ahí en Roma. Posiblemente, algo que no se ha dicho es que el Papa, previamente al conclave, y al margen de las reuniones del precónclave, él coincidía en que era necesario un nuevo San Francisco en la Iglesia, con las características de San Francisco. Y así se comprende que, efectivamente, Dios ya estaba preparando a esta persona, a este gran obispo, para que fuese elegido, precisamente porque él veía que lo que necesita la Iglesia es eso, un San Francisco, no que fuese a ser él, pero sí, un San Francisco que renovase desde dentro la Iglesia, que estuviese en camino, considerase un peregrino, que edificase y que llevase siempre por delante la confesión de fe. La primera homilía fueron tres palabras, caminar, el que no camina, no va, edificar, reedificar en la Iglesia, y siempre bajo la confesión de la fe. Y a don Antonio para... Eso nos ha dicho por ahí, pero ese era el pensamiento suyo antes de... Doy fe de eso. Entonces, don Antonio, ya para terminar, no sin antes agradecerle la claridad y la generosidad en sus respuestas, me gustaría cerrar con la última pregunta, que es una pregunta doble, que la formula el presidente del casino, nuestra anfitrión en el foro, Juan Antonio Mejías. Por un lado le pregunta, ¿cómo se ve usted más como un príncipe de la Iglesia o como un pastor con olor a oveja? Y luego una curiosidad que formula, y si se podía fumar en el conclave, no sé por qué. No, ¿cómo se va a profanar la Capilla Sistina con el humo? Cuando ni siquiera el humo de las estufas salía a la Capilla Sistina. No se podía fumar. Cada uno en su habitación quisiese lo que quisiera, ¿no? Y porque fueron unos días realmente espléndidos, de una gran fraternidad, de una gran confianza entre nosotros, de una gran alegría, de un gran momento de recogimiento, de oración, ciertamente. Pero fue fumar, no. Y a mí me ha gustado mucho fumar, pero hace años. Y después, ¿cómo me veo yo? Siempre Dios, yo siempre considero que Dios me ha llamado a ser sacerdote. Ese sacerdote es ser pastor de la Iglesia. Y siempre me considero que soy un pastor de la Iglesia y que quiero oler a oveja, ciertamente. Porque creo que eso es lo del pastor y lo definió el Papa de una manera muy clara, en una expresión que ha hecho furor, pero que ciertamente es muy exacta. El pastor no es un gestor. El sacerdote no es un funcionario de la Iglesia. El sacerdote es, por encima de todo, un pastor que, siguiendo al buen pastor, da la vida por las ovejas y busca a las que están lejos para llevarlas precisamente a partir dentro de una unidad de todos. Yo en eso me defino y en eso estoy. Realmente, lo que estoy haciendo en estos años en Roma, pues yo lo he visto desde esa misma clave. Y mi futuro, bueno, lo sé, es la mano de Dios. Pues nada, muchas gracias don Antonio por arrojarnos luz sobre todos estos asuntos tan importantes y que tanto nos interesan hoy aquí en Murcia. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos ustedes. Gracias. Aplausos. Aplausos. Aplausos.